En esta temporada, los labs de ARH se encuentran repletos, pues tienen para todos miles de descuentos. Desde temprano bien despiertos, reciben a sus clientes siempre contentos. Y es que en estas fiestas se triplican los esfuerzos, pues todos están deseando salud en estos tiempos. Llegan cartas como caídas del cielo, y van repartiendo para todos deseos. Que esta Navidad haya salud y buenos momentos. Esta es siempre la misión de los expertos. La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad